¿Qué es lo que se ha hecho en el año pasado? Que es una gran familia, digamos que hoy somos más de 600 y pico de empleados que obviamente todos queremos mantener el puesto de trabajo, ante eso la parte contable se está moviendo muy rápidamente y continuamente haciendo convenio con banco, tratando de buscar alternativas para seducir al cliente de volver a comprar una maquinaria agrícola. Esa es un poco la idea, sobre eso estamos trabajando, por eso tenemos convenio con distintos bancos, por ejemplo Banco Nacional al 8%, a 5 años fijo en pesos. Yo creo que hoy en día un cliente que tiene algún tipo de intención de compra creo que es un crédito, pero muy bueno, digamos, porque estamos asegurando hasta 5 años para pagar fijo en pesos. Después contamos con convenios, con leasing por el 100% de la unidad a 4 años, tasa del 14%, fijas y en pesos. Tenemos alternativa de pagar con soja a 2 y 3 años, 3 años en una cosechadora. Estamos hablando de 2 años y 1 año en lo que es pulverizadora. Se puede pagar con soja, se puede pagar con peso.